Noel Castellanos, Presidente y Director General de Grupo Casco, una visión que consolida el futuro. Egresado de Ingeniería Civil por la Universidad Jesuita Iteso de Guadalajara. Graduado en la Maestría de Administración y Finanzas por el TEC de Monterrey. Egresado del IPADE en Alta Dirección de Empresas y de Harvard Business School, Leiding Global Road Road Innovation Program. Actualmente es el presidente del Consejo de Administración de la constructora Grupo Casco, empresa que ha sido reconocida con el primer lugar del Premio CEMEX del año 2000. Fue el primer coordinador nacional de jóvenes empresarios de la CMIC. Coordinador General de Construcción del Santuario de los Mártires del 2007 al 2021. y presidente del Comité Directivo CMIC, Jalisco 2004-2006. Dentro de sus reconocimientos profesionales, destacan el premio por parte del Estado de Jalisco al Ingeniero del Año 2003. Primer lugar nacional del Premio Lieberman en 2018 por la obra La Casona Tequila Patrón. Premio CEMIC al Industrial Distinguido 2021. Bienvenido a Player Stocks 2022. Future starts now. Recibimos en este escenario al ingeniero Héctor Manuel Castellanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una charla y ojalá ustedes nos ayuden a participar si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Creo que es el momento y sobre todo porque pocas veces tenemos la posibilidad de ingeniero de estar platicando, de estar compartiendo pues estas anécdotas como hace un rato, ¿no? Cómo podemos pues nada más ver el consumo de un pollo, pero toda la historia que hay detrás que creo que es muy importante. Y sí, tenemos un guión para las preguntas, pero creo que lo que vaya surgiendo de parte de ustedes, de la gente que nos ve, no sé si de manera también a través de internet, pues ojalá y contribuyan a esta charla. Como constructor e ingeniero sabe perfectamente que la gestión del proceso es una de las claves para ofrecer resultados exitosos en cada obra y la búsqueda por dominar o controlar cada detalle de la misma. ¿Fue lo que lo llevó especialmente, o más bien a especializarse en la administración? Bueno, muchas gracias, Gaby. Antes que nada quisiera agradecer a la revista Players por esta oportunidad de estar aquí reunidos con todos ustedes. Alejandro, a Eric, a Alexis, a Fernanda y a Pamela por todo el apoyo y realmente por estar tan presentes en cada uno de los detalles. Gracias, Gaby. Lo importante que era tener una visión global de todo un proceso. A fin de cuentas, sí construyes, pero es una empresa de construcción y con todo lo que esto implica. Y lo que es conocer cada uno de los detalles de este proceso fue para nosotros fundamental. Cómo tratar, y ahorita después de oír a Alejandra Ríos, que la realidad es que excelente su charla sobre el tema de la innovación. Y yo pensaba, pues precisamente, qué es lo que hacemos nosotros. Una actividad que viene desde los egipcios, desde la construcción. Y que muchas cosas las seguimos haciendo como se hacían hace 3 mil, 5 mil años. Porque a fin de cuentas somos muy intensos en mano de obra y trabajamos con muchos artesanos. Que son además gente fabulosa, todos los albañiles, los piones, gente de la industria de la construcción. Pero que realmente son trabajos muy esforzados. Entonces, cómo involucras la creatividad y cómo haces de esto un proceso controlable. Entonces, para nosotros sí ha sido un tema fundamental el ver la construcción desde ese sentido mucho más amplio. Como precisamente todo un proceso de un origen y un fin. Y sobre todo, llevarlo a lo que buscamos nosotros. Buscar esa excelencia para llegar a la trascendencia. La excelencia en cada uno de esos pasos, uno por uno, para ir logrando el resultado final. Tenerlo bien claro ese proceso, respetarlo. Definitivamente. Y un poco lo que veíamos hace un rato. En la construcción se aplica todo el tema de creatividad. Es cómo hacer mejor lo que ya hacemos. Y bien decía esa innovación core, que es el 70%. Que es donde más nos centramos también nosotros. Cómo lo que ya hacemos lo podemos hacer mejor cada día. Y a lo mejor, evidentemente, también tenemos procesos disruptivos en el tema de la construcción. Como ese que platicaba, ese 10%, que muchas veces te hace hacer las cosas diferente. O ese otro 20% cuando ya te metes más en temas organizacionales. Pero para nosotros, y me dio mucho gusto ese enfoque que da, es que tenemos ese 70% de campo de oportunidad. Y simplemente hacer mejor lo que ya hacemos. Y eso en la construcción viene realmente como receta del día a día. Está por cumplir 30 años de trabajo al frente del Grupo Casgo. ¿Cuál ha sido el mayor reto para mantenerse como referente en este sector? Para nosotros, uno del principal reto que hemos tenido es cómo romper paradigmas en estos 30 años. Uno de los paradigmas que había aquí, y sobre todo en Guadalajara, donde vives también, era salirnos de ese campo de confort. Aquí había una frase de los antiguos constructores de toda la vida que decía, voy a ir a construir tan lejos como siga habiendo las torres de la catedral. O sea, nadie quería salirse de las 4 o 5 cuadras alrededor del centro de Guadalajara. Y nosotros fue diferente. O sea, si realmente queríamos crecer, lo primero que teníamos que era abrir mercados. A lo largo de estos 30 años y esa búsqueda de irnos a donde encontráramos esos proyectos que nos motivaran, pues nos ha hecho ya participar o tener una obra por lo menos en 23 estados de la República, desde Tijuana hasta Cozumel, buscando esos proyectos que realmente nos ilusionaran, que nos entusiasmaran y que nos permitieran crecer. Porque es donde están, por ejemplo, platicábamos también hace rato aquí con Pierre del Hotel Hilton, que tan amablemente hoy nos recibe, pues ¿dónde están los grandes hoteles? Pues están los de 400, 600 habitaciones, pues están en la Riviera Maya, están en Los Cabos, algunos también en Puerto Vallarta. Y si queremos realmente tener ese tipo de obras, tenemos que salirnos aquí de Guadalajara. Entonces, uno de los principales retos era cómo realmente multiregionalizarnos y ir al resto de los estados. Y el otro era, platicando también del tema de innovaciones, cómo hacer de un proceso que se ve muchas veces tortuoso, el que va a empezar a construir su casa o quiere hacer un edificio, dice, me voy a meter a un proceso tortuoso de construcción, que voy a lidiar con los albañiles, con eso, y quitar un poco esa imagen. Entonces, el tema es cómo lograr poderle transmitir a tu cliente que puede ser un proceso simple, claro y con resultados predecibles. Entonces, también era otro de los paradigmas que teníamos que romper y transmitirlo. Y el otro, clave, que también me gustó, como lo vimos ahorita, cómo estás cerca de tu cliente y realmente que te sienta como aliado. De aquí hay una palabra que a muchos constructores nos dicen que somos contratistas. Y luego hay gente que dice que significa, contra ti está. No, contratista. Entonces, bueno, cómo rompes ese tema. Y al contrario, decir, cómo a tu lado está. Entonces, que te vean como ese aliado. Y en esa búsqueda, precisamente dijimos, bueno, además las construcciones no es que no se hacen unilateralmente. Entonces, empezamos a trabajar dentro de nosotros todo un proceso de comunicación que nos dimos, bueno, decidimos nosotros lo que realmente construimos son experiencias que trascienden. Y es una experiencia, quiere decir, que es una vinculación, es una alianza de tu cliente contigo, con tus proveedores, con tus colaboradores. Es todo un vínculo de comunicación para generar una experiencia positiva. Entonces, generamos a través de eso también un eslogan que dijimos, lo vamos a construir juntos. Entonces, que se sientan y decir, oye, vamos a ser parte de esto y vamos a tener un resultado exitoso. Entonces, el también tener esa comunicación que te vieran cercano, es otro de los paradigmas o de los retos que hemos tenido a lo largo de estos 30 años. ¿Cómo ha cambiado también la gente que está con ustedes, es decir, la que recurre a ustedes? Aquí me estoy saliendo un poco del guión. ¿Cómo han cambiado los clientes? Bueno, el cliente, este es un proceso de transformación continua. Cambiamos nosotros, cambian los clientes, cambia el mercado. Yo creo que el cliente es un cliente mucho más exigente, es un cliente conocedor, conocedor, es un cliente preparado y que busca, por lo tanto, tener una contraparte igual. También tus propios colaboradores, que ha sido muy interesante, cómo se ha venido compaginando las diferentes generaciones, desde los ingenieros de toda la vida que llevan con nosotros, acompañándonos desde que se fundó la empresa, a cómo se van integrando los más jóvenes, los millennials. Les decimos, ¿cómo podemos conjugar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, aquí dentro de la empresa? Entonces, y que se puedan entre ellos relacionar bien, que se puedan dar términos, como acuñamos nosotros, de la contability, que realmente unos y otros sientan que realmente pueden confiar en ellos, que el que tiene toda la experiencia puede confiar con el que trae todo el ímpetu y todas las ganas y la fuerza para hacer las cosas y viceversa, que el joven vea en el otro toda una fuente de saber que lejos de que lo va a querer ningunear, al contrario, que se convierten en maestros. Justo en esta transformación, ¿cómo se ha transformado el mercado y por tanto el grupo Casgo? Parte del mercado yo creo que eso se da en nuestra industria y en muchas otras. Cada vez los riesgos son mayores, los márgenes son menores y muchas veces hay la tendencia de que te puedan ver como un commodity y que ya vean, ah, pues la construcción es como ir a comprar X, un commodity cualquiera. Entonces, otro de los grandes retos es cómo te diferencias del precio, que eso es lo que sucede también en otros sectores. Realmente, ¿cómo puedes generar un valor agregado que te vean que eres más allá que pegar ladrillos? ¿Cómo le das peso a toda una serie de ingenierías de valor que tú puedes ofrecer? ¿Cómo le das peso a la certidumbre? ¿Cómo le das peso a lo que siempre nosotros decimos obra comenzada, obra terminada? Así como Toyota dice no problem car, decir, oye, ¿cómo te pueden identificar con una empresa con la que no hay problema? Sé que lo voy a hacer junto con ellos y lo voy a hacer bien. Entonces, yo creo que es parte de esta evolución de mercado entender que tenemos siempre que generar un valor agregado para podernos diferenciar y poder, por lo tanto, estar más cercanos de nuestros clientes. Hablando, bueno, mencioné una palabra importante, certidumbre, que creo que fue lo que no tuvimos a lo largo de estos dos años, en plena pandemia. A mí me llama la atención cómo es que el sector y cómo es que lo que usted hace enfrentó toda esta etapa. Bueno, Gaby, el tema en la pandemia, por ejemplo, la industria de la construcción se vivió diferente en diferentes regiones de nuestro país y evidentemente del mundo. Guadalajara en particular fue como una esfera un tanto protegida. De aquí realmente nunca paramos. Nosotros normalmente trabajamos al mismo tiempo entre ocho y nueve estados de la República, diferentes proyectos. Y cuando llega la pandemia, pues te diría que nos bajaron el switch en seis de los estados, donde fue totalmente drástico el de donde llegaban a cerrar obras y sacarnos trabajadores. por todo el tema de, yo creo que del desconocimiento inicial de cómo atender este tema de salud. Entonces fue muy complicado, sin embargo hubo otros donde seguimos trabajando. Actualmente digo, a lo largo de todo este conocimiento de cómo atender los temas de salud, porque en la construcción pues tenemos, como dijimos, somos intensos en mano de obra y que están trabajando en una construcción abierta. Entonces tuvimos nosotros que esmerarnos sobre todo en todas las medidas de salubridad, en todas las medidas de seguridad, para que nos dejaran reiniciar las obras lo antes posible y platicar mucho y dialogar mucho con las autoridades que entendieran que también la construcción, pues además de que es un motor de la economía, es el sustento de muchas de las casas que viven al día. Entonces sí fue un tema complicado, que por otro lado también el hecho, y por haber roto paradigmas y habernos salido, bien lo dijeron, adelántate antes de que lo necesites. Nosotros como ya trabajábamos a distancia, el hecho de ya tener fábricas móviles que hoy están en un estado y otro estado, que ya trabajábamos remotamente, o sea el tema de ese del home office, pues para nosotros ya era un tema natural. Oye, pues si estamos haciendo obras retiradas y siempre estamos reportando y estamos viendo, eso también nos facilitó el rápidamente implementar, adaptarnos y por lo tanto salir más fortalecidos de esta situación. Ha sido parte y en muchos casos impulsor de diversos consejos empresariales en Jalisco y también en el país. ¿Cuál es la importancia para los empresarios de agruparse, sobre todo en este contexto de competencia económica y de retos en la parte política? Mira, yo te diría que es un tema, la participación social es uno de los temas que hoy por hoy ya no es una opción, o sea, se da o se tiene que hacer cada vez más, no podemos ser ajenos a lo que se está viviendo. Yo te diría que, por ejemplo, en Estados Unidos, en promedio la gente participa en tres grupos, llámese su iglesia, su club, su organismo empresarial, en alguna ONG, la gente participa más. Yo creo que en México es algo que todavía tenemos que desarrollar esa cultura de la participación y hablando de los organismos empresariales es algo muy importante porque, por un lado, ahí es donde se puede consolidar una política empresarial, o sea, que se den las condiciones para que se genere toda una industria y esa es una responsabilidad que tenemos los empresarios y, por otro lado, se da ese networking que te ayuda a generar mejores sinergias. Ese es el concepto de vertebración social que es lo que se manejan. A fin de cuentas, todos somos parte de un mismo esqueleto, parte de un mismo cuerpo y somos vértebras, que si no estamos donde tenemos que estar, pues hay algo que no funciona. En estos organismos empresariales a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, es donde se pueden promover las buenas prácticas, donde se puede promover la ética empresarial y poderla difundir en el resto de las empresas. Entonces, yo creo que es algo que estamos invitados a participar y realmente ser factores del cambio, en lo empresarial, pero en lo social, en muchos otros grupos, como te digo, que se necesitan motores de cambio. En la parte de arquitectura y construcción han sido reconocidos al otorgarles el primer lugar del premio Lieberman a nivel nacional, por el primer lugar del premio de obras CEMEX, como lo veíamos hace un momento en la presentación, por el premio de la revista Obras, por el Teatro del Circo Soleil, y últimamente como la mejor constructora de 2021 en Jalisco, solo por mencionar algunas. Y más allá de la natural felicidad que esto les provoca, ¿no?, ¿qué representa para usted y para el grupo este tipo de premios y de reconocimientos y de distinciones? Mira, la realidad es que, gracias a Dios, es una consecuencia del día a día del trabajo que se viene de él. No es un tema que lo estés tú buscando, sino que es una consecuencia de, a fin de cuentas, de un trabajo y de un trabajo en equipo. Yo creo que, en lo personal, nos da muchísimo gusto haberlos hecho, pero también la felicidad o el orgullo que le da todo tu trabajo en equipo creo que es muy, muy importante. Yo creo que detrás de un reconocimiento como estos, definitivamente, pues, están tus maestros de primaria, de secundaria, de prep, toda la gente que te ayudó a formar, nunca llegas solo, siempre llegas acompañado de todo un grupo de personas que lo hicieron posible. Y ese es un tema por lo cual te debes también de sentir muy agradecido de haber sido parte de esa consecución. Y por otro lado, pues, también es una responsabilidad porque también, ya se ha mencionado aquí, o sea, no te puedes estar repitiendo. O sea, el tema es cómo te puedes estar reinventando, que es el tema, ¿no? Porque decir, bueno, siempre hacer lo mismo, cómo te puedes estar reinventando tú cada vez más, ¿no? Y esto, este tema es una exigencia como definitivamente después, este, y ahora que sigue, ¿no? Y ahora qué vamos a hacer, y ahora cómo vamos a mejorar, y ahora cómo va. Entonces, por otro lado, también es un impulsor para, y un, este, pues, es un resorte emocional para buscar nuevos retos. En este tipo de foros, Ingeniero, y bueno, todas las personas que en estos momentos nos ven en Internet, que están aquí, pues, sí se habla, ¿no?, de cómo se logran los objetivos, cómo se consolidan. También estamos hablando hace un momento de lo que representa todos estos reconocimientos. Pero, ¿qué hay de las malas decisiones, de los errores, de los fracasos? También forman parte de estas historias. Claro. ¿Cómo han sido para ustedes? Bueno, definitivamente yo creo que aprendes muchísimo de todo. De todo, yo creo que, como siempre hemos dicho en la empresa, se vale equivocarnos. Porque hace un momento lo decían, si entras a un cuarto donde tú eres el más listo, te equivocaste de cuarto, pásate otro, donde puedas realmente aprender, ¿no? Y yo creo que ese es precisamente, nosotros tenemos todo un proceso que se llama de lecciones aprendidas. Entonces, en la construcción, y muchas veces son cosas muy sencillas, otras veces son otro tema, toma de decisiones, ¿no? Que dices, bueno, ya, como dicen a toro pasado, te das cuenta de que, oye, pues, a lo mejor hubiera sido mejor por aquí o por allá. Pero es parte, yo creo que es parte de la vida, son parte de las lecciones aprendidas. Y el tema es cómo canalizarlas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el estar documentando esas lecciones aprendidas de un proyecto a otro proyecto. Y es precisamente lo que te puede ayudar a buscar esa excelencia, ¿no? Para, por lo tanto, ir haciendo las cosas mejor cada vez. ¿Cómo ve el futuro del sector? ¿Qué cree que haga falta para salir de este bache? Hace un rato platicábamos de estos dos años de pandemia. Usted compartía que no les fue tan mal, ¿no? Porque se adelantaron, por ejemplo, con el trabajo en casa. Pero al final, como parte de un todo, ¿qué consejo podría dar? Mira, yo creo que tenemos un gran reto como país. Lo estamos viviendo, estamos viviendo tiempos muy convulsionados. Estamos viviendo una época, como antes no la habíamos visto, de inflación, el tema del incremento de los precios. Mucha incertidumbre a veces en el tema de las negociaciones. Y yo creo que uno de los temas más claros, como se ve ahorita, es back to the basics. O sea, centrarte en lo que sabes hacer bien, estar muy cerca de tus clientes, de tus colaboradores, que es lo que tenemos que hacer, diversificarte, lo que hemos dicho. Ya lo habíamos platicado regionalmente, pero cómo te puedes diversionar, cómo pulverizarte un poco más, no depender solamente de un sector o de una sola actividad. Y ese tipo de cosas son las que nos van a ir ayudando a salir adelante. La construcción, que esperemos, digo, o confiamos que es una actividad que siempre seguirá creciendo, es el principal motor, tú lo sabes, es lo que primero se detiene cuando hay una crisis, pero también es lo primero que se reactiva cuando sale de ello. Y bueno, no nos queda duda de que, y más países como México, Guadalajara, hoy volteamos hacia todos lados y estamos viendo todo el tema de construcciones verticales, cosa que Guadalajara era una ciudad muy horizontal, ahora nos estamos reinventando, estamos en un lugar precioso como estos de usos mixtos, que uno apuntala a otro, lo platicábamos hace un momento, por ejemplo, en este centro comercial, que a lo mejor no hay una tienda ancla como Liverpool, pero sin embargo te ofrecen otro tema de oferta gastronómica, con un tema de WeWork, con un tema de... Entonces, ¿cómo empiezas tú a hacer una sinergia con otros elementos que son los que te ayudan a seguir avanzando? Entonces, yo creo que ahí están ahorita el tema de los retos, y seguir generando talento. Sobre este tema del talento, los jóvenes, ¿qué consejo le daría a los jóvenes emprendedores que están dudando del proyecto que traen en mente? Bueno, decían aquí que el futuro es de los jóvenes, yo creo que ha quedado clarísimo la reunión del día de hoy, que el presente es el de los jóvenes, y se necesitan precisamente jóvenes que se la crean, jóvenes que estén convencidos de su propio talento, que construyan a partir desde el fondo de su corazón, y sobre todo que tomen la clara decisión de ser un factor de transformación. O sea, se necesitan jóvenes líderes, sanos, proactivos, propositivos y con un gran sentido de responsabilidad social. O sea, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y tenemos que voltear a ver cómo está nuestro entorno y decir yo cómo puedo poner un granito de arena para que esto sea un mundo mejor y realmente en este momento las manos, el corazón, la mente de quien lo va a hacer, estén los jóvenes, es donde está la semilla. Entonces, lo más importante es que se la crean y que digan realmente yo puedo llegar a cambiar esto. Estas empresas que vimos hace un rato de Uber, Airbnb, empezaron con jóvenes y empezaron muchas veces en la cochera de una casa, como lo hizo Steve Jobs, como lo hicieron, y fueron jóvenes que se aventaron, que se la creyeron y hoy por hoy nos cambiaron el mundo. Entonces, lo primero es que se la crean. Y el otro tema que es fundamental y más ahorita, que sí es el tema de la constancia. Decía Tomás Alva Edison, que fue como nadie en la historia, tener una empresa de patentes, de innovación, de inventores y todo, y le decían, pero ¿usted cómo le hace? Le decían, 99% de transpiración y el 1% de inspiración o de genialidad. Y lo tenía bien claro, que para que cuando la suerte te llegue, te encuentre trabajando. Que cuando la inspiración te llegue, ya traigas horas batallándolo. Y esa es la parte que lo tienen que comprender también los jóvenes. No nada más son ideas brillantes que llegan, sino realmente tienen que llegar en el momento y en las circunstancias de trabajo idóneas. Sobre estos proyectos, estos trabajos que han hecho ahí en el grupo, ¿cuál ha sido el más complicado o es? Bueno, hay complicaciones, por un lado, por las regiones, que ese es un tema que, como te digo, hemos roto esos paradigmas, pero por otro lado, hemos lidiado con todos esos problemas. O sea, hoy por hoy la composición, por ejemplo, de la empresa es un mosaico cultural, porque nos hemos ido atrayendo los mejores talentos de Quintana Roo, o de por otro Los Cabos, o de Tijuana, pero son idiosincresias totalmente diferentes. No es lo mismo construir en Tabasco que construir en la Ciudad de México o en Guadalajara. Entonces, el llegar y el adaptarte a las circunstancias realmente nos ha dado grados de complejidad en algunos de ellos. Y otros, bueno, ya lo platicamos también aquí, uno de los que nos da muchísima satisfacción y lo que ha implicado eso es, por ejemplo, la construcción del Santuario de los Mártires, que llevamos, como les digo, apenas 15 años, que son al ritmo de las obras de la iglesia, vamos rapidísimo. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Dios quiera. Ah, bueno. Cuando Dios quiera, pues a base de donativos y todo eso. Pero realmente que ha sido todo un reto, ¿no? Y bueno, me da muchísimo gusto lo que sucedió este fin de semana, que mucha gente, por ejemplo, pensaba que iba a ser un elefante blanco, un mausoleo de no sé qué, no sé cuánto. Y la realidad es que todavía no se termina y pues ya ha estado abarrotado en muchísimas ocasiones y nada más este fin de semana se ordenaron 70 nuevos sacerdotes, ¿no? Entonces, también mucho de lo que tratamos de ver en el grupo es, pues que veamos realmente la trascendencia de nuestros actos o el fin último de las cosas, cómo imprimir ese sentido humano a lo que hacemos, ¿no? Tú sabes la anécdota que te platican de, el que llega y le pregunta a una persona y tú qué estás haciendo, no, pues yo estoy aquí pegando ladrillos. Llegan y le preguntan a otra persona, tú qué estás haciendo, pues yo estoy pegando una barda y a otro llegan y tú qué estás haciendo, yo estoy construyendo una catedral. Y estaban haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el que tú entiendas el fin último de lo que estás haciendo, que te comprometas realmente, que tú puedes hacer algo realmente trascendente y que le puedes servir mucho a los demás, pues es algo que nos llena de satisfacción y de orgullo. Y como te digo, pues nada más este fin de semana que se hayan ordenado ya 70 sacerdotes ahí y que a lo cabo de los últimos cuatro años ya lleven más de 350 sacerdotes ordenados, más de seis obispos, un sinnúmero de diáconos. Y todo lo que eso puede significar como factor transformador a toda una comunidad, pues es, dices, como que dices, me gusta lo que estoy haciendo. Quiero preguntar a la gente que nos acompaña, ¿conocen el Santuario de los Mártires? ¿Quién lo conoce? Bueno, se dan cuenta y si no los invitamos a que vayan de el tamaño y del impacto de la construcción, ¿no? Total y cordialmente invitados, vale muchísimo la pena que lo conozcan, además de que es un gran mirador de la ciudad de Guadalajara y que indiscutiblemente es y seguirá siendo un referente de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que sigue para Grupo CASGO? ¿En qué proyectos trabajan? ¿Y cuál es la apuesta para seguir transformando el futuro? Muchas gracias, Gaby. Pues mira, de una manera muy sencilla, que te diría que lo tenemos claramente, seguir enfocados en nuestra visión, en nuestra misión y en nuestra visión, que es lograr de hacer de la construcción un proceso simple, simple y fácil, donde nuestro cliente se siente muy cómodo con esa visión de certidumbre. Nos queda clarísimo, y más después de lo que Alejandra hoy nos expuso, el tema de seguir invirtiendo en el tema de la innovación en cada uno de los órdenes. Y desde un punto muy humilde, tenemos ese reto de ese 70%, simplemente cómo hacer mejor lo que ya hacemos y seguir, por otro lado, apostando al ese porciento, que son los temas disruptivos. Ahorita nosotros, ya desde hace muchos años, así como ves las películas de Misión Imposible, que se meten en una computadora y ven todas las redes del aire acondicionado, por donde luego se mete Tom Cruise ahí, y la realidad es que esto es algo que ya lo vivimos nosotros en el día a día, todo lo tenemos en modelos virtuales, conoces perfectamente ya cada una de las intersecciones, de los cruces, cómo conviven las diferentes ingenierías, esa evolución, pues la parte disruptiva, que ya lo tienes en gabinete, que nos sirve muchísimo, pues cómo seguir creciendo. A lo mejor son cosas que ya cada vez lo vamos a ir viendo de una manera más familiar. Seguir apostándole a la tecnología de punta, para nosotros es muy importante, y seguir apostando a lo que es el tema de atraer, retener y crear talento. con nosotros mismos, que CASGO siga siendo una escuela, una universidad, tenemos mucha gente que está estudiado, varios de nuestros colabores, que están haciendo las maestrías de administración en la construcción. Entonces, cómo poder seguir siendo esa escuela de un proceso de mejora continua. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar a esta charla? Sería interesante que se sumaran a este ejercicio. Adelante. ¿No hay micro? Ah, allá va el micro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Pues primero, Héctor, felicidades por lo que están haciendo ahí en el grupo CASGO. Yo soy Isaac Ávila, soy director de Relaciones con Gobierno para Intel en México. Y ahorita, escuchando un poco lo que estabas comentando, creo que hay áreas de oportunidad muy importantes en el sector de la construcción. Y a mí me gustaría, y sobre todo en la parte de innovación y desarrollo tecnológico, me gustaría conocer tu opinión de cómo es el presente, porque la tecnología y la innovación ya no es el futuro, sino el presente. ¿Cuál es tu perspectiva de estas áreas de oportunidad que tiene la construcción? Me parece que es la construcción, pero no solamente la construcción, hay muchos sectores que hoy todavía no se están subiendo a estos segmentos tecnológicos aprovechando estas tecnologías, por ejemplo, energías verdes, temas también de ahorro de agua, de muchos aspectos, incluso hasta materiales también sustentables que se pueden utilizar dentro del sector de la construcción. Y me gustaría saber mucho tu opinión respecto de, primero, si están implementándolo en caso, si tienes planes y proyectos de incorporarlo, y segunda, ¿cuál es tu perspectiva de esta oportunidad que yo claramente estoy viendo? Muchísimas gracias. Y muchas gracias por tu pregunta. Porque la realidad es que todo el tema de la sustentabilidad es un tema vigente ahorita en el tema de la construcción cada vez mucho más valorado. Nos falta mucho con respecto a otros países, sobre todo los nórdicos, pero aquí en México ya es algo que se está valorando, el tema de las obras con certificación LID, por ejemplo, y las diferentes certificaciones que van desde el plata, dorado, platino, donde estamos tratando de controlar muchísimo el tema de las emisiones del CO2, por ejemplo, cómo tener un menor impacto, el tema de favorecer los materiales regionales que no tengas que estar trasladándote o materiales de lugares más lejanos que te hacen contaminar más. Todo el tema de las energías renovables, el aprovechamiento, por ejemplo, del agua de lluvia dentro de las construcciones, tecnologías otras, por ejemplo, el tema de los drones, viene una gran utilización de los drones dentro de la construcción, en edificios que te ayudan a la supervisión a grandes alturas de diferentes aspectos, pero también el tema de las supervisiones de puentes, que antes eran lugares muy inaccesibles, ahora todo lo hacemos a través de drones, y todo el tema del mundo virtual que mencionaba hace un momento, de nuevas tecnologías. O sea, ya cada vez se deja menos a la incertidumbre, a la imaginación de, oye, cómo va a quedar, cómo nos va a pasar. Todo lo tienes perfectamente ya resuelto en un modelo virtual, que luego lo plasmas y lo vas llevando y controlando de una manera puntual. El tema de materiales de reciclaje también es un tema que viene en muchas de las áreas que se está aprovechando el material es producto de reciclaje y, pues yo te diría, mucho tema de, por ejemplo, todo lo que tenemos ahorita de paneles solares en muchas de las habitaciones, además del sector popular, cómo se está viniendo a implementar, porque no nada más en los grandes desarrollos, sino también en la parte de construcción popular y todo cómo se pueden implementar y aprovechar mejor los recursos. Yo creo que cada vez más vamos a seguir avanzando en esto. Te digo, nos estamos todavía a una gran distancia de lo que te están exigiendo en otros países europeos o en Estados Unidos, pero viene hacia allá la tendencia de una manera innegable. Gracias a ti. Muy bien. Ahorita vamos contigo. Gracias. Hola, Héctor. Muchas felicidades y muchas gracias por la plática. Nos platicaron que el grupo Tu Constructora ganó el premio el año pasado a la Mejor Constructora de Jalisco. Mi pregunta es, bueno, más bien me gustaría que nos platicaras cuáles fueron los factores que toman en cuenta quien les haya dado ese premio para que ustedes hayan ganado. Y pues felicidades por ese premio. Bueno, muchísimas gracias. Pues mira, fue un premio a la trayectoria realmente que teníamos nosotros que nos hicieron el favor de otorgarlo a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en el Estado. Y pues realmente eso fue realmente un reconocimiento a la trayectoria empresarial de estos 30 años. Actualmente parte de los criterios que evaluaron ahí según nos comentaron es mucho fue el tema de innovación. Nosotros hemos estado trabajando por ejemplo con los teatros Signe Soleil nosotros hicimos el de Cancún estuvimos trabajando allá con todos los canadienses. Una de las anécdotas es por ejemplo teníamos a todos los soldadores Armando es un gran araña donde dentro de ahí está el show y llegaban los acróbatas ahí del teatro de Signe Soleil y me dicen ¿de dónde sacaste esos soldadores? Le dije no te los digo porque me los pirateas ¿no? Pero y en su momento se estaba haciendo uno aquí en Japón fue la primera vez que salía el teatro Signe Soleil de Estados Unidos y Canadá las otras veces habían salido como antes habían venido a Guadalajara en carpas pero ya de manera permanente se hizo al mismo tiempo este de Cancún y uno en Japón y ahí nos dieron el reconocimiento que tanto por calidad como por medidas de su grito se estaba haciendo mejor en México que incluso el de Japón. Actualmente estamos haciendo el de Vidanta en Nuevo Vallarta y ya venimos trabajando también ahí con ellos y trabajamos también en el 2018 como comentaron aquí que nos dieron el premio nacional por la casona en Tequila Patrón que ahí fue también muy interesante estar trabajando con esta empresa internacional que han además con mucho orgullo lo platicamos con Juan aquí de de Orendán cómo han llevado pues un producto que es orgullosamente de Jalisco cómo lo han llevado y lo han impulsado a nivel internacional y cómo eso ha ayudado a toda la industria que van jalando hacia adelante digo con mucho orgullo y bueno por ejemplo en esta obra que es el Hotel de Tequila Patrón que realmente es su casa de huéspedes pues reciben de 170 nacionalidades al año es una pequeña embajada y que en su momento nos hayan reconocido como la mejor obra del año 2018 pues es algo que nos llenó mucho de orgullo porque ese es el mensaje que vas mandando tanto del tequila del producto como de la manera como también en México podemos hacer las cosas y que se lleven ese mensaje esas buenas noticias de México que las buenas noticias también son noticias como decimos y que se lleven esa cara de México tanto del tequila como de los constructores o de la construcción aquí en México gracias una más ella había así que gracias muchas gracias Héctor la verdad es excelente tu charla me encantó mucho bueno yo soy directora regional de Novament aquí en Guadalajara y un tema que manejamos mucho es la cultura organizacional Jesús Pérez Altamirano el CEO de Novament de hecho él ha colaborado mucho en la industria de la construcción como fue director en CEMEX y algo muy interesante y que me gustaría preguntarte porque tú lo mencionaste mucho el tema del capital humano como dices son artesanos es gente talentosa ¿cuáles son los retos que como corporativo como grupo han tenido que enfrentar en el tema de cultura organizacional? porque tú sabes que la pandemia nos vino a traer mucho aprendizaje en temas de productividad de cómo atraer al capital humano cómo mantenerlo pero cómo desarrollarlo y hacer que puedan crecer en el corporativo gracias pues qué buena pregunta porque realmente yo creo que es en lo que más se debe de centrar cualquier empresa y la industria de la construcción no es ajeno a ella es en el tema del capital humano y a nosotros en particular digo está la parte capital humano corporativo todo tu staff técnico que bueno pues eso tienes mucho apoyo en el sentido de que pues como mencionaba hace rato pues unos están estudiando maestría o pues la gran mayoría son graduados que por cierto y con mucho orgullo pues tenemos de más de nueve universidades o diez universidades este del ITESO de la UDG de la UNIVA del TEC de Monterrey este tienes mucho apoyo en ese sentido pero qué pasa con toda la parte obrera con todos los albañiles con todos los piones que realmente es un gremio que muchas veces se va transmitiendo ese conocimiento de padre a hijo del abuelo que es familias que son familias de constructores este y una profesión para nosotros muy honorable muy respetable pero que es una es una este como insisto muy familiar como que muy gremial entonces nosotros cómo interactuamos con ellos con todo el tema de capacitación en cito no hay desde pues está revisando todo el tema de procedimiento medidas de seguridad todo ello y luego cómo acercarnos a ellos siendo sensibles también de la realidad que ellos viven un tema que nos duele mucho es que muchas veces los que construyen las casas no tienen casa y lo que eso implica en su situación familiar entonces ahí es donde platicamos hace un poquito de los organismos empresariales oye a ver cómo de una manera institucional podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de ellos y luego por ejemplo otro de los programas es les decíamos las obras OLA obra libre de adicciones y es un tema con lo que lidiamos en las obras que se da mucho a cómo lograr que no se den las adicciones dentro de tu obra y es todo un tema insisto no es fácil cómo metes controles dentro de ellos cómo los empiezas a capacitar o a decirles que ese no es el camino independientemente de que si tú encuentras a alguien pues lo sancionas y lo sacas pero el tema cómo puede ser preventivo y luego el tema de seguridad que también lo ves ahí que muchas que estamos viviendo también en el país de cómo se te quieren infiltrar mafias dentro de obras que traes pues 800 albañiles mil albañiles y se te meten todas las se te quieren meter el tema de los narcomenudeos y cómo pues tienes que meter medidas de seguridad para cuidar a tu propia gente y que no les pongan ahí la y evidentemente las amenazas que todo eso representa y todo entonces el trabajar con el capital humano yo te diría como lo más importante es sensibilizarte de la realidad que ellos viven y dentro de eso es cómo ayudarlos a ser mejores o sea tanto por un lado sí en capacitación pero también mejorar sus condiciones en sus condiciones y cómo blindar también tus espacios de trabajo para que sean espacios sanos de colaboración pues ingeniero le queremos agradecer enormemente esta charla ojalá y la gente que nos está viendo también en internet ¿Alguien más? Una última pregunta ya Ah, muy bien Allá, allá, allá en medio Muy buena explicación Héctor muchas gracias pero no te me ibas a escapar sin que me des tu opinión sobre el tema cripto NFTs ¿Qué opinas? ¿Es el futuro? ¿Es tendencia? ¿Es moda? ¿Podemos evolucionar para allá? las distintas aplicaciones de los NFTs ¿Qué opinas al respecto sobre la utilidad de estos instrumentos? Pues mira nosotros constantemente estamos evaluando diferentes instrumentos no uno en particular estamos implementando toda una serie de apps dentro de la de la empresa para el tema de innovación tecnológica o sea hay muchos que se ofrecen como la panacea y que van a hacer la solución y la realidad es que luego vemos que no son muy prácticos y no podemos realmente aterrizarlo en nuestro día a día pero yo te diría que es el tema estamos constantemente te digo evaluando cuáles nos pueden dar realmente resultados me gustó también lo que vimos aquí cómo no perdernos de vista cómo enfocarnos en resultados o sea no es innovar por innovar no es tener tecnología por tener tecnología sino realmente es quién o cuál nos puede generar mejor resultados y en la medida de eso que estamos evaluando y mucho es a prueba de error y ver cuál sí y cuál no es con el que quedamos pero yo creo que lo que te contestaría ahí tiene que ser es un proceso permanente de buscar de buscar la tecnología de punta e irte quedando con la que a tu organización le beneficie más gracias gracias